Muy bien, en esta oportunidad estamos con Adrián Rodríguez en el municipio de Gachetá, candidato a la alcaldía de este municipio para conocer parte de su vida, parte de su experiencia laboral. Y bueno, pues es un gusto saludarlo, Adrián, en esta oportunidad. Hablemos quién es Adrián Rodríguez, de dónde viene, dónde nace Adrián Rodríguez. Mauricio, buenos días, muchas gracias. Bueno, Adrián Rodríguez es un gachetuno común y corriente, normal, venido de una familia aquí de resguardo segundo y de Moquentiva del Alto de la Cruz, donde era mi abuelo. Mi padre toda su vida estuvo acá en Gachetá, nacido en Huasca. Yo nací hace 49 años acá en el municipio. Soy un gachetuno del común, que gracias a Dios y al esfuerzo de mis padres me dieron la educación, me brindaron la educación con mucho esfuerzo, porque ellos en un comienzo pues eran muy humildes. Mi padre toda la vida fue mecánico, mi mamá fue profesora toda su vida. Y pues con gran esfuerzo y dedicación me dieron el estudio, yo pude estudiar. Gracias a Dios como soy disciplinado, me ha ido bien, me pude graduar y formé mi empresa. También fui empresario del campo, tuve cultivos aquí en Gachetá. Y pues gracias a Dios y a la vida me ha ido bastante bien en todos estos años que llevo en mi empresa. Estudios de primaria aquí en el municipio de Gachetá, luego ya me imagino que en la capital, en Bogotá, ¿verdad? Estudié tres años en la escuela Antonio Narillo en Salinas, primero, segundo y tercero de primaria. Cuarto y quinto lo hice en la Policarpa Salabarrieta. Sexto, séptimo y octavo en la normal y salí del colegio Monseñor Abdón López, me gradué. Luego estudié ingeniería en Bogotá, en la Universidad Autónoma. Hice una especialización en gerencia pública en la Universidad Central. Y pues he hecho también cursos de auxiliar contable, de diferentes temas. Ahí ha sido mi formación básicamente. Bueno, hablemos, Adrián, de la experiencia laboral. ¿Qué experiencia tiene el laboral Adrián Rodríguez en el ámbito laboral en general? Pues desde mis inicios acá, cuando mi papá tenía el taller, yo lo conté en otra entrevista. Cuando estábamos en vacaciones me ponía a trabajar en el taller, a lijar carros y a pelar carros, que era un trabajo un poquito difícil. Él siempre me inculcó el tema del trabajo. No me dejaba dormir tarde en vacaciones porque siempre me sacaba temprano de la cama. Entonces, después de eso yo, él montó un almacén de repuestos. Yo se lo manejé también estudiando en el bachillerato. Después de eso trabajé en varias entidades. Cuando estaba estudiando en la universidad, como todos los colombianos, muchos de los colombianos estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Yo fui auxiliar contable en esa época de una empresa que se llamaba, que manejaba todo el tema de mercados en Corabastros del Norte. Luego de eso que salí de la universidad, trabajé en Corpoguavio durante cuatro años. Después de eso fui concejal aquí en el municipio. ¿En qué año fue concejal? En el año 2003, más o menos. Fui presidente del consejo y en esa época tuve un cultivo aquí de pimentón, de tomate, de pitaya. Y después de que salí aquí del consejo, me fui para Bogotá y formé mi empresa de ingeniería, de informática y de gestión documental. Totalmente. Precisamente le iba a preguntar en la experiencia en el sector público. Pues vemos que parte de la experiencia ha sido ser concejal. ¿Qué otra experiencia en el sector público tiene Adrián Rodríguez? No, básicamente en el sector público, presidente del consejo concejal y lo que pude elaborar en Corpoguavio. Ya yo me enfoqué más al tema privado. En mi empresa manejamos todos los temas de software de gestión documental, desarrollo de software, todo el tema de archivo, digitalización y me he enfocado en esos temas. Además tenemos otros proyectos en Bogotá, aparte de mi empresa, en otras empresas. Pero básicamente esa ha sido mi experiencia en el sector privado. Público y privado, bueno, muy bien. Adrián, hablemos ahora, ¿qué lo lleva a ser candidato a la alcaldía del municipio de Gacheta? ¿Qué lo inspira? A mí el tema de la política me lo inculcó mi papá desde hace muchos años, porque él toda la vida, además de su profesión de mecánico, él fue político. Y desde pequeñito me llevaba a hacer todo el tema de campañas y desde ahí me picó el bicho de la política. Yo fui concejal, como le dije, hace cuatro años me lancé a la alcaldía, perdimos la alcaldía en esa ocasión. Y nuevamente pues tomamos la decisión de aspirar a la alcaldía, porque mi única intención y mi único interés es de verdad sacar a este municipio del estancamiento en el que está. Hay una potencialidad enorme en este municipio y en la región para sacar todo este sector y todo este territorio adelante. Eso es lo que me lleva básicamente a tomar la decisión nuevamente de aspirar a la alcaldía. Bueno, pues sin duda la región del Guavio es una región verde, rica en agua, rica en naturaleza. ¿Cuáles son las propuestas de Adrián Rodríguez para esta candidatura 2024-2027 en el municipio de Gacheta? Podemos iniciar, por ejemplo, por la educación. ¿Cuáles son los puntos más importantes de su plan de gobierno, Adrián? En el tema de educación tenemos varios puntos importantes, para resaltar dos fundamentales. Vamos a duplicar el fondo de la educación superior, no sólo para que los jóvenes accedan a las matrículas gratis en el tema de carreras universitarias, sino también técnicas y tecnológicas. Eso es muy importante porque le vamos a hacer una apuesta grande a la formación de nuestros jóvenes en el tema también de turismo. Por ejemplo, queremos formar muchos guías turísticos, queremos enseñarles mucho el idioma inglés. Mi idea es posicionar al municipio como referente turístico, no sólo nacional, sino internacional. Entonces vamos a duplicar ese fondo para poderle dar más acceso a los jóvenes, a la educación. También queremos volver a tratar de traer el SENA a Gacheta. Esa es una apuesta importante. El tema es que cuando el SENA quiso venir acá a Gacheta, muchas personas no se animaron a ingresar a los cursos de formación y por temas de cantidad de personas no vino el SENA, pero va a ser una apuesta importante. Acá tenemos todas las instalaciones listas para volver a traer el SENA. Y en tercera instancia, una apuesta grande al bilingüismo. Yo tengo un programa con una hija aquí de Gacheta y vamos a tratar de montar de verdad, por primera vez, porque siempre se habla de bilingüismo, un programa sobre todo a nivel rural. Yo quiero que los niños de la parte rural, de las escuelas rurales en quinto de primaria, salgan con una base del idioma inglés para que cuando ya entrenan al bachillerato tengan una mente ya formada y que pueda ser más fácil fortalecer el tema del idioma inglés en todos los jóvenes y los niños. Bueno, Adrián menciona algo muy importante y es ampliar el fondo de la educación en el municipio de Gacheta. ¿De qué manera se entrega estos cupos o esta educación directamente a los muchachos que salen de grado 11 de una institución educativa? ¿De qué manera lo quiere hacer? Pues ahorita el fondo tiene realmente muy poco presupuesto. Estamos hablando que son 25 o 28 millones de pesos. La idea es duplicarlo o triplicarlo. ¿Por qué? Porque es que a veces también los jóvenes de pronto por desconocimiento no saben que la alcaldía les subsidia parte de la matrícula y no se acercan para participar en este tipo de convocatorias. La idea nuestra es triplicarlo para que muchos jóvenes, sobre todo del sector rural, de la parte del campo, accedan a la educación superior, como lo dije, no solo en carreras universitarias sino técnicas y tecnológicas. La alcaldía les ayuda con un porcentaje de la matrícula para que ellos ingresen y obviamente dependiendo también de su rendimiento, porque acá necesitamos también que nuestros jóvenes sean aplicados y rindan. De acuerdo a eso, los seguimos patrocinando en el tema de subsidio de la matrícula. Muy bien. Continuamos con otro punto muy importante y es el punto de la salud. ¿De qué manera o cuáles son esas propuestas importantes que Adrián Rodríguez va a manejar en el municipio de Gacheta, en el área de la salud? Pues yo les he dicho a muchas personas en todas las reuniones, el alcalde no es la autoridad en salud en el municipio. ¿Realmente qué hace un alcalde en el tema de salud? En el tema de salud nosotros recibimos el dinero que viene del gobierno nacional y se lo giramos a las EPS. O sea, llega la plata y nosotros ni la manejamos y se va. Básicamente nosotros vamos a trabajar temas de promoción y prevención. Lo que sí vamos a hacer, porque el próximo gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se comprometió a apalancar con un dinero importante el Hospital San Francisco. Esa es la función que nosotros debemos hacer, tener muy buenas relaciones con el gobernador, secretario de Salud, y ojalá que le dé un dinero importante al municipio. ¿Cuál es la idea? Yo le propuse al gobernador que con ese dinero traigamos más especialistas y con mayor periodicidad, porque ese es un problema grandísimo que aquí a veces tienen que irse para Bogotá para una cita, ejemplo, de ginecología. Necesitamos que haya más ginecólogos, que hayan más gastroenterólogos, que haya más frecuencia en estos profesionales. Y esa es la forma de hacerlo. Y tengo una propuesta que sí me le voy a meter con todo al secretario de Salud y al gobernador y a la gerente o el gerente del hospital, que es crear la unidad de salud mental en nuestro Hospital San Francisco. Aquí en Gachetá, y sé que también en toda la región, hay muchos problemas de salud mental. Y tendemos siempre a que las personas las estigmaticemos, decirles, es que el que tiene una enfermedad de salud mental es loco. No, eso no es así. Acá hay mucho problema de depresión en los jóvenes y las mujeres. Hay muchos problemas de ansiedad y otros tipos de condiciones. Y nunca se atienden a esas personas porque en Gachetá o en el hospital no hay una unidad de salud mental. Esa es una apuesta importante que yo quiero hacer en conjunto con la Gobernación y Secretaría de Salud. Pues importante este punto porque a raíz de la pandemia se ha generado bastante afectación en la salud mental. Muy bien. Pues Adrián, vamos ahora a continuar con las vías. En temas, siempre se habla que el desarrollo de un municipio, en parte, depende de unas buenas vías, que las veredas tengan unas vías en buen estado. Entonces, ¿de qué manera vamos a manejar el tema de las vías? Por ejemplo, la entidad ambiental no otorga licencia para la explotación del recebo. Entonces, ¿de qué manera Adrián Rodríguez va a hacer mantenimiento de las vías si no hay licencia para la explotación del recebo? Nosotros tenemos una apuesta importante en las vías. Para mí es prioritario, antes de hablar de desarrollo económico, de las vías terciarias. Si no hay buenas vías en el campo, pues no podemos desarrollar nuestra economía y eso es clarísimo. Mi apuesta se llama Plan 80. Yo voy a hacer un modelo totalmente diferente a lo que han manejado las alcaldías en los últimos años. ¿La idea cuál es? La idea es contratar tres kits de maquinaria, aparte del kit de la maquinaria del municipio. ¿Por qué yo lo digo? Porque es que cuando el kit de maquinaria del municipio es imposible y esa es la verdad, poder arreglar todas las vías del municipio. Somos más de 100 kilómetros o acá tenemos más de 100 kilómetros de vías terciarias y la maquinaria del municipio, pues cuando está en un sector, por ejemplo, Muchindote, la piden de moquentiva y entonces no termina lo que está haciendo. Eso se vuelve un problema. Yo voy a alquilar tres kits de maquinaria. Vamos a tener en cada kit una motoniveladora, un vibrocompactador y una retroexcavadora con dos o tres volquetas dependiendo del sector y vamos a pagar por kilómetro hecho. Vamos a dejar que, vamos a exigir que no se deje tierra cuando se cunetie, tierra por los lados porque eso afecta cuando llueve esa tierra, vuelve y cae en las cunetas y las tapa y además la gente tiende a acercar por encima de esa tierra, lo que le va quitando ancho a la vía. Entonces nosotros vamos a pagar por ese kilómetro hecho y además vamos a trabajar con las juntas de acción comunal para destapar las alcantarillas. El tema del recebo, ¿cómo lo vamos a manejar? Necesitamos aproximadamente entre 15 mil y 20 mil metros cúbicos de recebo. Ese recebo no está acá en la región porque lo que dice usted, no hay permisos de explotación y segundo, la calidad del recebo no es la mejor. La plasticidad y el agarre del recebo que hay acá no es muy buena. ¿Qué pretendemos nosotros? Nosotros pretendemos traer el recebo de Guatavita, vale más o menos 35 mil o 40 mil pesos en boca de mina que no es costoso, lo costoso es el transporte. ¿Y cuál es mi propuesta? Mi propuesta es 15 días después de ganar las elecciones, me siento con Nacerías Paz del Río y les pido como compensación social al tema de la explotación minera que están realizando, que como ellos vienen vacíos de allá para acá, que pasen por Guatavita, nos recojan el recebo y nos lo dejen aquí acopiado en la granja. Yo creo que eso no es un esfuerzo grande, no hay mayor consumo de combustible y pues a ellos les sirve. Yo creería que a ellos les sirve como tema de compensación social. Esa va a ser la forma como vamos a rehabilitar las vías, con un componente. Ese proyecto nos vale 3 mil millones de pesos. Ese dinero no está en el presupuesto del municipio y hay que ser claro con la gente. A la gente no se le puede decir mentiras porque yo estoy en una campaña donde estoy hablando lo que se puede y no se puede hacer. Esos 3 mil millones ya los tenemos ubicados en un fondo que se llama el Fondo de Pensionados que vengo trabajando desde hace rato con amigos que tengo en el Ministerio de Hacienda, en la Unidad de Pensiones de Cundinamarca, para saber cuánto dinero hay de ese fondo para el municipio de Gachita. Hay que hacer aproximadamente una depuración de la información de cuotas partes y de pensionados para poder sacar un recurso importante que está alrededor de los 2 mil 500 a 3 mil millones de pesos. De ahí es que vamos a financiar ese proyecto que le estamos planteando. Muy bien, vamos a continuar con el tema de la cultura, de lo que encierra la música, todo lo que hace parte de la cultura de un pueblo. ¿De qué manera Adrián Rodríguez va a impulsar la cultura en el municipio de Gachita? Pues acá afortunadamente tenemos algunas escuelas de formación artística muy buenas. Vamos a seguir apoyándolas. El tema de cultura y deporte va a ser prioritario para mí. Sí nos hace falta mucho en el tema, por ejemplo, musical. Acá no tenemos grupos, por ejemplo, en Gama yo veo que hay un grupo de música carranguera conformado por jóvenes. Acá no le damos la trascendencia y la importancia a eso. Nosotros tenemos una buena banda sinfónica que la hemos apoyado en lo que hemos podido cuando tienen que transportarse a otros lados. Pero los jóvenes también necesitan otro tipo de espacios, por ejemplo, un grupo de rock, su música carranguera, una orquesta. Nosotros vamos a tratar de vincular a muchos jóvenes al tema de la música y de la cultura. A eso y al deporte como una estrategia para sacarlos de las drogas y de todos los vicios que hay actualmente acá en nuestro municipio. ¿Pero de qué manera exactamente? ¿Fortaleciendo las escuelas de formación? Sí, vamos a fortalecer las escuelas de formación en el tema de danzas, en el tema de teatro. Por ejemplo, el presupuesto de cultura está un poco elevado, no elevado, sino un rango medio, tiene más presupuesto que el deporte. Entonces, vamos a tratar de incrementar un poquito también el presupuesto de la cultura con convenios con la gobernación de Cundinamarca. Allá está el IDECUD, que es una entidad que patrocina y que nos da muchos, ¿cómo se puede llamar? Los formadores para que podamos traerlos aquí, no solo en el tema de cultura, no solo en el tema de teatro, perdón, sino en de música, sino también, por ejemplo, bellas artes que nosotros queremos implementar. Acá hay muchos jóvenes que les gusta la pintura, que les gusta la escultura y no se ha explotado también ese tipo de cosas. Nosotros vamos a trabajar con la gobernación para que nos traigan instructores de esos temas y podamos trabajarlo acá con los jóvenes de Gachita. Bueno, importante, mire, se ve a nivel nacional diferentes concursos de música campesina, que rey del requinto y la región del Guavio es la tierra de los alegres del Guavio. A nivel Colombia, a nivel nacional, a nosotros nos conocen con la música de los alegres del Guavio. ¿Por qué no institucionalizar un festival del requinto en la región del Guavio, en el municipio de Gachita, como capital de la región? Sería muy interesante. Nosotros, como le decía, acá hay varios grupos de Muchindote, por ejemplo, no sé si usted tenga conocimiento, hay unos grupos muy buenos de música popular campesina, no solo carranguera, porque hay que distinguir entre música carranguera y música campesina. En Muchindote, Tazajeras, tenemos muchos grupos y muy buenos. Ayer estábamos precisamente con los inolvidables del Guavio, un grupo musical que nos amenizó una reunión. Son excelentes. Sería muy bueno institucionalizar un concurso, por ejemplo, en los eventos de las ferias y fiestas. Sería muy bueno para que traigan no solo grupos de aquí a nivel de la región, sino a nivel nacional. Es una muy buena idea que vamos a tratar de desarrollar un concurso de música carranguera y de música campesina, de las dos, porque hay una diferencia. Sí, merengue campesino y música carranguera, como tal, que va con requinto. Muy bien, Adrián, hablemos de una parte muy importante para la región del Guavio, y es el turismo. ¿De qué manera Adrián Rodríguez va a fortalecer el turismo? ¿Qué tiene planeado para este cuatrenio en el municipio de Gachetá? Para nosotros, el turismo es como la piedra angular del desarrollo económico aquí en Gachetá. ¿Qué vamos a hacer en materia de turismo? Lo primero que vamos a hacer es el plan municipal de turismo. ¿Por qué? El turismo lo debemos desarrollar bien planificado. Necesitamos identificar los sitios turísticos, los caminos que van a ser para tipos de senderos turísticos, los posibles sitios donde vamos a ubicar negocios como tiendas pequeñas, como restaurantes pequeños, y hacer un conjunto de todo eso para sacar nuestro plan municipal de turismo que va a ser